Bueno mis amigos, llegando mi gente, gracias a Dios ya, llegando acá a San Casimiro y vean los que nos recibe la entrada de San Casimiro, la pequeña cola para surtir combustible y les voy a pasar un dato mi gente, estamos bien lejos de la estación de servicio, super lejos